C-556 Mochila Singapur Medidas 43 cm de alto por 29 de ancho por 11 de profundidad Capacidad 11 litros Material poliéster 300 de bulón Bolsillo lateral para trasladar tu botella y mantenerte hidratado Bolsillo frontal con cierre Interior con múltiples compartimientos de guardado Correas y espaldas acolchonadas con red Posee tiradores de cierres metálicos y hebillas regulables plásticas Métodos de aplicación de marca, tampografía, serigrafía y bordado Métodos de aplicación de marca, tampografía, serigrafía, 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 serigrafía. Métodos de aplicación de marca, tampografía, serigrafía, serigrafía, serigrafía.